El 473 aniversario de nuestra destacada Casa de Estudios es para reafirmarnos en la contribución al desarrollo de las ciencias, de las culturas, de la tecnología. Nuestro compromiso y responsabilidad social es una actividad sostenida para el desarrollo humano también integral del Perú, porque somos profundamente peruanistas. Este 473 aniversario nos reafirma en ese quehacer académico de investigación y de proyección social. Viva siempre nuestra querida Casa de Estudios, de compromiso con el Perú y todos los pueblos de nuestro querido Perú. ¡Gracias!